Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Ceresplay, bienvenidos a un nuevo gameplay de Survival Craft en la serie Sobrevivir Y bueno, 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 muchas gracias a todos por sus consejos y por todo, y si, si noté que gasto más porque golpeé al pez con el mosquete También me dieron muchos consejos, al igual que Milton, muchos, demasiado, en serio, muchas gracias de como sale el mosquete Entonces, la textura por cierto estaba mal, pero creo que sigue igual, si, bueno, no importa, ya se estará corrigiendo Por cierto, para los de IOS ya salió Survival Craft para esa versión, para ese sistema operativo ya salió supuestamente Survival Craft Entonces para los que tengan IOS o IOS, como le quieran decir, pues ya lo pueden ir a actualizar a su tienda ¿Lo vas a pasar? Pues no, no tengo idea ni siquiera como es eso, pero vaya, que lo pueden actualizar si es que lo tienen comprado O lo que sea, pero ya salió para IOS, o IOS Y bueno, salió ayer, si no estoy mal, por el momento voy a dormir aquí para que pase la noche ¿Salió ayer, si no estoy mal? A ver, esperen, estamos a 20 de diciembre, si, escuchan mucha música Ceres, si, escucho mucha música Ahora, voy a ver que más hay aquí, genial, perfecto, bueno, pues si, ya lo pueden actualizar y pues que genial Ay, no dormí, tengo hambre, rayos, bueno, necesito comer algo, tengo carne cruda No sé si tenga carne, ay, pero que ruido hacen, a ver, veamos, creo que es noche de hombres lobo Es como que se escucha, noche de hombres lobo, sé que puede ser un reloj, pero vaya, que no sé por qué no lo hago No, no es noche de hombres lobo, genial Ahora, también quería probar el mosquete con los hombres lobo Uy, ¿qué haces, Filemino? Ahora, voy a ver si tengo comida por aquí, vaya, no tengo carne cocinada No importa, tendré que comer calabazas, pero bueno, ahora sí voy a dormir aquí tranquilamente Y pues a ver qué tal, ah, por cierto, también me dijeron que en la cueva Eh, perdón, en la montaña que está frente a mí, donde terminé el gameplay Hay... hay cosas, no sé qué cosas, pero me dijeron que hay cosas Que hay cosas interesantes, y pues, no sé, tengo ganas de ir a una cueva Que fui a una cueva y no encontré nada, entonces, pues voy a ir a esa cueva ahorita, ahorita mismo Nada más dejo aquí unas cuantas cosas Uy, rayos, ya no tengo espacio Bueno, dejaré esto, no me quisiera llevar tantas cosas Eh, la carne, sí, quizás nada más me lleve... Bueno, la voy a cocinar, la voy a cocinar toda A ver, veamos por aquí, no Y carbón, ah, miren, acá tengo más, genial Bueno, voy a llevarme solo esta, y voy a dejarla de más por acá Y otra más por acá Voy a llevar eso, y nada más me llevo cinco Con esto creo que estará bien Voy a dejar esto, también que no lo quiero El arco, la verdad es que el arco Es que me gusta el arco, nunca dejaré de usar arco Lo que es el mosquete, pues como que no me convence Sigue sin convencerme el mosquete Voy a dejar pólvora por aquí, con cuidado Porque puede explotar toda mi casa Y pues es algo que no quiero Ahora esto por aquí, y ya Con esto creo que estará bien La munición por acá Y pues voy a cargarlo de una vez Simplemente se pone pólvora, algodón Y bala Y ya, el arco lo utilizo para quebrarme unos cuantos Este pues me lo llevo Y lo demás pues creo que estará bien La armadura que tengo puesta Me la voy a quitar No quiero... Uy, ya no tengo ropa Ya no tengo ropa Y también me estoy dando cuenta que... Uy rayos, necesito craftearme algo Me voy a tener que hacer otro cofre Y después detrás de cámaras Pues estaré organizando todo esto Ahora, ya, dejo eso allí Después regreso por él Ahora, necesito... Escucho ruido, sí, creo que era Filemino Pero bueno, voy a dejar aquí todo esto Y aquí voy a seguir dejando algunas cosas Que no vaya a utilizar Todo lo que tengo pues está bastante bien La pólvora, no lo sé Sí, todo está bien Este también Sí, no me quiero llevar nada importante Y vamos a ver que hay en esa cueva Que me dijeron que hay algo interesante Y dije, ok, pues vamos a ver Porque no tengo ganas de ir a una cueva Y el mosquete está bien O sea, ok, todo perfecto ¿Por qué no usas la ballesta, Cers? Porque es que te golpea Rebota la bala y te mata Entonces... Y el arco a mí me gusta más No sé, me gusta como... Me los quiebro Y aparte es así como que... Oh, genial No sé, es muy interesante utilizar el arco Y... Y pues te los quiebras más rápido Creo yo Ya está Bueno, de menos yo A mí me gusta mucho el arco Ah, ¿por qué no salgo de aquí? ¿Qué tengo? No puedo salir Ya está No sé por qué no puedo salir de aquí No puedo salir Es como si... No puedo salir ¿Qué pasa? No estoy agachado No Ah, no puedo salir Es como si algo pesara ¿Esto pesa? ¿En serio? No, ¿qué hice con él? Tengo que salir de aquí Rayos, ¿por qué no puedo salir? No estoy cansado ¿Esto pesa? No ¿En serio? ¿Qué está pasando? No puedo salir Es como... Como si la armadura se hubiera quedado en mí Vamos, déjame salir Se va a desaparecer mi mosquete Por favor, déjame salir Voy a tener que ir allá por mis cosas Es que no puedo salir del agua Y sigo sin poder salir Bueno, vamos Voy por mi mosquete Porque me interesa Y no lo quiero perder Ya Y ahora no sé cómo salir de aquí Es que... Ah, genial Perfecto No sé qué pasaba No estaba cansado No Estoy seguro que no estaba cansado Pero no sé qué pasa con el agua Debo de tener cuidado con el agua Porque puedo perder cosas Es que no sé qué pasaba No tengo armadura encima No tengo nada encima A no ser que las cosas pesen Eso será nuevo No tengo idea Bueno, no creo Que por llevar cosas en el inventario Pese O sea, ya sería demasiado En serio, Calus Deja de hacerlo tan real Porque ya sería demasiado En serio O sea, eso ya no me gusta mucho La idea Pero no creo que sea eso Quizás se buggeó Sí Sí, quizás se buggeó la armadura Es como si todavía llevara puesta la armadura Pero no llevo nada O sea, no sé por qué sigue esto Vean Es que no puedo salir de aquí Es como si pesara Salto y salto y salto Y no salgo Eso sí que es bastante extraño Ya Esto es muy raro Quizás se buggeó el armadura Se buggeó Se Le pasó un error, ¿no? Para que Para que me entiendan más o menos Pero no sé por qué No creo que sea por lo que llevo O sí Bueno, es que no tengo idea A ver, aquí Esta es la cueva que me decían No sé si sea esta o sea otra Pero vaya Que esta la alcancé a ver En esta ya estuve, creo Creo que ya estuve aquí Oh, oh rayos Oh, 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 oh Pero qué genial No sabía Oh, ya entiendo cuál es la sorpresa Lo genial que me decían Que iba a haber aquí Bueno, qué genial Hay mucho hierro Y creo que no voy a sufrir tanto Pero sigo pensando Que el mosquete dura muy poco No sé Debería de aumentarle calus La durabilidad o algo Porque sí que dura muy Muy, muy Pero que muy poco Y vaya Se ve que esta cueva es enorme Ya no tengo Ya no tengo carbón Bueno, acá afuera Hay carbón Ahora voy a Voy a agarrar un poco de carbón Pero vaya Que eso sí que me pone Un poco Extraño No sé Por qué Por qué pasó eso Es como si Todavía llevara puesta Mi armadura Pero no creo que me siga Protegiendo No sé Se buggea algo quizás Pero no sé qué fue Ahora pues me llevo Un poquito de carbón Para hacer Para hacer Antorchas Qué bueno que traje Antorchas Genial Palitos, perdón Y voy a seguir Explorando aquí No puedo ver mucho No veo muy, 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 muy Bien No, no veo nada Quizás le aumente Un poco la El brillo A ver Vamos a ver qué tal Si le aumento todo Es que no veo nada Tal vez puede ser esto Sí, mi internet se llama No sirve Ok Le cambié el nombre No sé Es curioso y gracioso A la vez Y aparte Si alguien lo ve Dice Ah, este no sirve Pues sí, no sirve Ya sé que no tiene nada que ver Pero vaya Que un poco de De jugar con la mente De las personas A ver, veamos Esta cueva es enorme Y me da miedo De que salga un Un oso Así como así Porque no sé Por qué me traje el mosquete Pero bueno Ya está Es que me quiebra Y para venir aquí Tardaré Tardaré horas Escucho un oso Escucho un oso Ojalá que no esté libre Y esté pasando algo Que no esté libre O sea Me refiero a que no esté En esta misma zona En la que yo esté Sino que esté Si yo pico algo Eso sería mejor Le voy a tener cuidado Porque vuelan también Esos osos Veamos Uy, esta cueva es enorme Uy, 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 uy Que esto me da miedo Y a la vez es genial Porque hay tantas cosas Tanto hierro Que no sabía que había aquí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver por acá Aquí ya pasé Pero no sé Qué parte sea esto Oh, por aquí es donde vine Por acá arriba, creo Sí, creo que sí Genial Ahora pues Me voy a llevar el hierro Que vea Sí, todo el hierro Que vea Ahora El hierro Me estoy dando cuenta Que va a ser ahora Uno de los materiales Más importante Incluso Mejor que el diamante Por lo del mosquete Las balas del mosquete Y todo eso Creo que va a ser Ahorita mismo Uno de los materiales Más importantes En su rival craft Eso Y Y el germanium Que casi no se utilizaba Así mucho Para los mecanismos Más que botones Y esas cosas Pero ahora Por los dispensadores O sea Si quieren hacer un montón De dispensadores Necesitan germanium Sí o sí Y también cuerdas O sea que Vaya Me gusta Me gusta la idea De que ahora Los materiales Pues Estén empezando A ser importantes Porque El germanium Por lo menos No se utilizaba Mucho más Que por botones Y así Pero O sea Por poquito Pues ya Pero ahora no Se va a necesitar Más de lo que Se acostumbra A utilizar Ahora Este ¿Dónde lo mando? Tengo muchas cosas aquí Que no me gusta Tener tanto Desorden En el inventario Y veamos Esto está bien Ya no hay más No Ya no hay más Vaya Otra subida A ver Veamos Que hay aquí Debo de tener cuidado Porque no llevo una protección No llevo nada Y cualquier oso Que me aparezca De la nada Pa Me quiebra A ver Veamos Más carbón Aquí hay un oso Por aquí hay un oso Por aquí hay un oso Y ya no tengo carbón Rayos Bueno Aquí hay más Por aquí hay un oso Creo que allí De menos hay un oso Por allí adentro Ojalá Que esté ahí adentro Y no pueda salir A ver Veamos No me confundo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo escuché muy cerca Lo escucho Demasiado cerca Y eso no me gusta Ahí está Genial Vamos No puedes subir Estás muy gordito ¿Verdad? Uy no No me ha caído más Ya está Lo bueno que tengo Mi machete De diamante Entonces me lo quiebro Más rápido Y pues está genial Esta cueva es enorme Rayos Pero que difícil Va a ser explorar Todo esto Bueno esto si que me hace falta Este tipo de piel Veamos más por acá Y Ay rayos Sigue Sigue y sigue Y sigue esta cueva Genial Aquí ya no hay nada Bueno Creo que voy a hacer lo mismo Que hago en Pocket Sears Voy a poner Bloques de piedra Como Como barda Para yo saber Donde ya no tengo que entrar Como por ejemplo aquí Aquí ya no es necesario Entrar Entonces Escucho Un rugido No sé de que sea ese rugido Será de león No sé si era de O de oso No Escucho un rugido Pero vaya Que Que de oso no era Creo Ahora me voy a llevar Aquí más Este hierro Es que Es que Vaya O sea Va a ser necesario Si o si Llevarme Siempre Siempre Todo el hierro Que vea Porque El mosquete Se ocupan Dos bloques O sea Dos bloques De hierro A pesar de que Escucho mucho ruido Vaya A pesar de que Ocupe el mosquete Para golpear al pez Aún así Se gasta demasiado Entonces Creo que eso Es necesario Solo utilizarlo Para animales grandes Osos polares Rinocerontes Hombres lobo Y ya Nada más Lo demás Pues con machete O arco Creo que es lo mejor Porque si se gasta Demasiado hierro Simplemente Por un mosquete En serio No sé Creo que Estaría bien Que fuera Como el arco Que no se gasta tanto Aunque me estoy dando cuenta Que el arco Se está gastando Se gasta el arco Antes no se gastaba tanto Vaya Calus Que nos quieres ver Sufrir demasiado Y más a mi Porque el arco Es mi favorito A ver Veamos Ya aquí Con esto es suficiente Quizás Haya más ahí Bueno si Hay más acá Quizás haya más ahí Pero no me voy a poner A buscar todo Ya si necesito Después vengo Pero bueno A ver si no cometo un error Y pues ya dejo todo esto Me llevo esta antorcha Porque estoy algo corto De materiales Y hasta aquí termina Si Hasta aquí Pues ya cierro esto Significa que ya Ya entre ahí Y ya no hay más Que hacer ahí Aquí pues si Todavía hace falta Más carbón No quiero tanto carbón No quiero llevarme tanto Ahorita Ah no si Necesito más carbón Porque Ya se me terminó Lo que tenía Entonces necesito más Cierto Necesito mucho mucho carbón Yo pensé que no Pero si Ahorita que lo recuerdo Si se me está terminando Muy rápido Por Por las cosas que hice De ponerme a fundir piedra Y Y Creo que nada más Bueno no se que tanto Gasté En carbón Ah Y la pintura Que me gasto Uno de carbón Por cada bote De pintura Pero ya se que puedo Utilizar otros materiales Pero bueno Que ya fue un error También creo que Lo genial sería Ponerme a cultivar Cactus Porque Funcionan como combustible Como combustible Y pues Creo que viene bien Creo que viene bien Ponerme a cultivar Un poco de cactus Aparte Pues es un combustible Muy Muy genial Dura más que las hojas Creo Si no estoy mal Ya por acá Me llevo Esta otra antorcha Y creo que ya no hay necesidad De volver por aquí Quizás si Les digo A lo mejor quedan materiales Ahí enterrados Pero vaya Que Creo que es suficiente Con todo lo que llevo Ya Creo que es suficiente Con todo lo que llevo Bueno me llevo esto también Porque aquí ya no hay más que hacer Aquí como que Termina la cueva Esta cueva rara Y pues ya está Genial Esto ya está explorado Ahora Uy Hay más por acá Rayos Esto es enorme Las cuevas Uy Las cuevas a mi casi no me gustan Por lo mismo De que son muy grandes Pero vaya Que te dan muchos materiales Cuando están bien exploradas Y eso Vamos Deja de salir Oh rayos Pero que es esto Aquí hay más agua No tengo idea Rayos Ya te quedas ahí Vamos Adiós Ya Genial Vete Ahora pues Acá ya se terminó Ahí hay un material importante Para las pinturas Que utilizo mucho Pero lo voy a dejar allí Aquí Bueno Me llevo las antorchas Eso sí El pico ya se me va a acabar Rayos No me traje otro No No me traje diamante Oh rayos Bueno ya me voy Así Me voy de la cueva Después vengo a explorar más Simplemente dejo esto por aquí Y ya Creo que con esto será suficiente Para saber que ya vine aquí Y ya Ahora Oh rayos Aquí sube No hay problema Yo tengo que bajar Oh Esto es enorme Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy de aquí Es enorme Después vuelvo Ya sé que hay muchas cosas Interesantes Y geniales Ahora no sé para dónde Tenga que ir Eh Oh rayos No 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 te pierdas A ver Veamos Eh sí Por ahí está bien Pero cómo salgo O sea sé que por ahí Es la salida Pero creo que es por acá Sí Por acá Sí Por acá Bueno Yo me voy de aquí Me llevo el hierro Nada más Y ya con esto Me doy por satisfecho En esta cueva Está muy interesante la cueva Yo pensé que iba a estar así muy Muy pobre Pero no Tiene un montón de cosas Y eso está muy genial Porque si quiero utilizar el mosquete Tengo ganas O sea es un arma muy fuerte No digo que esté horrible Solo que creo que le falta pulir O sea le faltan mejoras Eh Como por ejemplo La durabilidad Y el crafteo No Bueno Por lo menos que dure un poco más Porque el crafteo sí que es costoso O sea Dos bloques de hierro Y que dure un poco Pues como que no sé Solo un poquito más Es lo único que pido La durabilidad Que dure un poquito más Y ya Pero es genial Creo que es genial Las balas se me hace bien Se me hace justo En cuanto al gasto de las balas O sea Hacer balas Pues está bien Porque son muy fuertes Y pues las balas No se hacen así como así O sea Así se gastan materiales Lo que también estaría genial Es de que No sé Que hubiera más variedad De balas Así como Como munición de oro Bueno Creo que ni siquiera hay oro Pero vaya Que sería genial O de plata Para matar a los hombres Lobo más rápido No sé Imagínense unas flechas De arco Pero de plata O sea Con la punta de plata Para quebrarte a los hombres Lobo Así bien rápido Y también lo que me gustaría Bastante Es de que Cuando les avienten Una flecha A los animales Así ¡Fa! Ay no ¿Qué hice? Ah miren Se quedó ahí atorado ¡Fa! Cuando se las avienten Así que se les queden Pegadas al cuerpo Y cuando maten Cuando maten Al animal Pues que te regrese Las flechas Eso creo que sería genial Siempre lo he querido Desde que probé el arco La primera vez Dije Sería genial Que se le quedaran Incrustadas al animal Y cuando muera Pues ya que te de tus flechitas Eso sería genial Obviamente que algunas se rompan Pero vaya Que en vez de que reboten Que se queden Ahora sí pues Yo me paso a despedir aquí Porque ya me quedé sin arco Eh perdón Sin pico Y no hay mucho que hacer Escucho animales Y me da miedo Que me maten aquí Pero bueno Ya me voy Ahora sí Hasta luego Bye Que bien Ya no sale el círculo ese Raro